Yo quisiera jugar... Yo quería jugar PPP para desbloquear weekly. Exacto. Hacer los weekly. Pero Rick nos quiere matar. Yo no sé qué clase de amigo tenemos aquí. Estoy probando los diferentes pistolas que me han dado. Es que tal funcionan aquí o no funcionan. Ese hackdown que me dieron no está malo. El Lunahao hace el... Lo siento. No te lo voy a perdonar. Ya me corté. Este es el que te digo. El hacker. Este es el que te digo. Que por los perks que me salió parece que está bien bueno. El pulso este. Se llama Elsys. Tengo que ver si lo tengo. Si no te doy el head, chorrey. Si, te mamo. Y eso que fallé en la primera rafa. Ay, ese pulso delirium. Ay, me cortó la salda. Yo que estaba peleando contra Scorpion. Estaba agarrando. Uff. Ok. WMD funciona. Yo pensé que habías muerto ya y por eso ni tiré en mi. No va a ser. Imposible. No sé. Nada. Si. Si. ¿A quién viene por aquí? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién viene por aquí? ¿Quién viene por aquí? ¿Quién me está buscando? Yo no sé quién te está buscando porque yo no estoy buscando a nadie. Yo estoy caminando simplemente por ahí. Nadie te está buscando. Nadie. No sé. Ay, no sé. Pero como que la Chocon y yo no nos estamos llevando bien. ¡Ah! Pero es que... Pero tú me tiraste con la Chocon. Pero no sé. Lo que quiero es... Lo que me refiero más es la puntería. Como que no estoy apuntando bien. No estoy acostumbrado. A la distancia. No. 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 Ya, delirio. Te cambiaste una arma que estás dando duro. Esa es la que estoy usando desde el principio. Ah, pues. Ahora estás dando porque coño. Lo que pasa es que... Estás pegando mal los hechos, pero... Es la arma que usas todo el día. Esta es del... Uff. Casi. Ay, me diste el Hechos. Me ganaste. Esta... Bueno, esto es una ectótica, en realidad. Yo no me acuerdo ni como salí esta mierda. Diablo. Ah, sí. Tengo el otro por la espalda también. Esta Pulse me está... Me está... Me está gustando esta Pulse, en realidad. Ah. You've lost the lead. No, no, no. Ve que malo estoy co... Diablo, desapareció. Ay, no tengo poderla, cabrón. Uff. No, no... No puede ser. que revolu mas perro yo creo que ahi nos encontramos los 4 a la vez si, ahi me cayo granada tiro, yo no se me escupia este cabrón deja esta pistada yablu yablu si da duro uff, y me cogio Brian por el otro lado Symmetry es la scout la exotica esa es la del ultimo season que yo jugue esta a mi siempre me gusto y tiene un un alternate pero no se no creo que sea mejor que el ese melee que me disto me partio ay punema reyo deje de tirarte yo senti que me rascaron los spades y me vire a rascar yo tambien no 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 hagas eso yo no te di tan rico yo te di 2 o 3 golpecitos 20 y pico te quite nada mas eso no es de amigo ah chomano no quieres escapar eh porque Brian me dejo el one shot estoy muy envuelto para que no cubres mira mira que ahí matamos uuuuuh falle la rafa entera esa fue de surprise como va a ser diablo ahí de frente ahí fue ni hice algo con la chocon mi personaje tiene dos bocas ahora caballo roja 3 rift no mi転' no no mi転' no 2 yo estaba bailandoけど yo sabia que venia me転' me me hicieron sándwich sándwich ay no fui en carajo ay no le quité con el mili a Brian no se que paso ahi no le hice ni daño Brian esta hacke ay corre cabron corre mierda 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 que embustero cabron ahi esta como fue que el Nova no te mato eso no no cayo detras de mi yo me eche para el frente tenia que tirarlo mas en tus pies yo que te paso por el cuerpo tenia que tirarlo mas al frente oh fuck me jodí no tengo bala no mala tu no tienes bala pero yo si que chet nos matamos puñeta ah ah tengo competencia por ambos lados eh a diablo diablo Brian no se queria morir yo le di a alguien yo mate a alguien yo mate a alguien en ese revolu porque senti como que no me robaste el kill con kille y se iba a mentir seguro cabron y pues llego con la machico y nos pato a los dos que cabron que cabron es Brian Brian no te lo puedo perdonar diablo Brian hasta de lejos loco da bien duro hasta de lejos ay me cogelo buena ay carajo yo no usé un heavy desde el primer juego esta elsi yo la he visto varias veces si esta buena la elsi nos jodimos scorpion nos matamos los otros me mato Rey a mi hay veces no a esto me tengo que pegar porque no puedo permitir Brian que me mates de esa manera lo siento pero no podia permitir eso ese fue tu sorprendido no no ay no me cogiste sacando polon jodienda oh fuck tuve que correr del otro y me mato Rey por el otro lado ah si el otro era rodriguez rodriguez tu viste que llegue al ahi para chaval no puede ser hombre por el poco me mata ah pero dios mio siempre aparece otro de espalda loco exactamente muyENDO tengo otro de espalda aaaaah dejeme uno no esta todo le monde he tenido que salir de 3 peleas porque no por que aeeeeee 1 minuto más You're leading Dios mío, pensé que iba a morir porque pensé que tenía la pensé que tenía la choco en la mano y tenía la Pulse Yo no me puse Invisibles porque era Invisibles, que hice un dodge ¿Por qué querías matarme Invisibles, eh? Te podía matar, te podía matar, cabrón